Hola amigos de Reality Chismes y Más Como saben amigos se viene una discusión entre los Magui y Potro en Acapulco Shore Y es que en un nuevo avance se observa a Nacha contándole a Mane Que Potro habría dicho que Yagui es nada sin ella Por lo que Mane fue a contarle a su novio Y la reacción de Yagui fue decir que ellos ya habían tenido problemas en el pasado Porque Potro es un envidioso que cree que tiene todo pero no tiene nada Por lo que quiere que Potro se vaya de las vacaciones Y bueno tras saber lo que se venía entre ellos dos Fue que se le cuestionó a Yagui si es que Mane tenía una amistad con Potro A pesar de que Mane ya cortó la relación que tenía con él Es más hasta Mane evita hablar del tema mientras que Yagui responde lo siguiente ¿Qué hago? ¿Qué pasó con Potro? ¿Qué pasó de qué? Pues cuéntenme ustedes, se cayó, está bien, ¿qué le pasó? ¿Por qué me preguntan tanto por él? Si es por la temporada no se dejen llevar por los shows brothers Son padres, son divertidos, son reales Pero güey, es una etapa, pasó en febrero, es mi amigo Hasta que él quiera, ¿no? O hasta que me haga alguna mamada Y bueno esta etapa de conflictos entre ellos si quedó en el pasado Ya que Yagui sigue a caballero en Instagram Aunque no se han visto tan seguido recientemente Por el problema que hay con Mane Y porque Potro está dedicado a sus nuevos amigos Y a su novia Estefanía Ahumada Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!